La directora de Desarrollo Económico y Turismo en Tuxtepec, Mariana Carreño Castillo, informó que debido a las quejas que han recibido por parte de las personas con discapacidad de no tener accesos para su circulación en el centro de la ciudad, hoy existen supervisores que a diario verifican que los accesos y rampas estén libres de vendedores ambulantes y automóviles, además de que en próximos días estarán dando mantenimiento a estas áreas realizando trabajos de pintura. Ya nos habían recibido varias quejas por parte de los discapacitados en varias zonas céntricas de la ciudad, se han mandado a todos los supervisores y a cada uno de los cobradores que pasen por las zonas, ellos están checando cada esquina de todas las calles de los cuatro sectores de manera que estén libres, ya se les ha comentado que tienen que despejar esas zonas, está prohibido que cualquier ambulante se pueda poner en zonas de rampa para discapacitados. Ya pronto se van a empezar, yo creo que más adelante se van a pintar esas áreas para que queden totalmente libres de todos y pues igual nada más la gente pues caminando puede pasar pero ningún ambulante puede estar ahí. Dijo estar prohibido colocarse en las zonas de rampa por lo que procederán a aplicar multas a las personas que sean sorprendidas. Y ya se les dijo que tenían que librar esos accesos y pues estuvieron de acuerdo, yo considero que sí porque en dado caso que no lleguen a hacer caso de esto pues yo creo que sí se les va a empezar a aplicar una multa, hasta ahorita ya han respetado pero de todas maneras esto tiene que ser diario casi la supervisión porque hay unos que se vuelven a poner, es por eso que los supervisores tienen que salir diario a las calles para ver que no se pongan, si en dado caso se siguen poniendo se les va a aplicar la multa. Por su parte el presidente de Sillas en Movimiento, Inocencio Medina Guzmán, exhortó a la ciudadanía a respetar las normas para que este sector pueda transitar libremente. La norma que debe de tener para que las personas con discapacidad puedan deambular libremente por la ciudad como todos los ciudadanos y las pocas rampas que existen están siempre tapadas a lo mejor por un vehículo, por un teléfono público o en su caso algún vehículo de un particular que se estacionó en un lugar que está especial para las personas con discapacidad. Y es que aseguró que las escasas rampas siempre están obstruidos, ya sea por un teléfono público, ambulantes o automóviles. Además de que dijo ser un problema de falta de cultura de respeto hacia las personas con discapacidad, no solo en el Ayuntamiento de Tuxtepec, sino que en todo el país. Pero es un problema no nada más de nuestro municipio y de nuestra ciudad, sino que de todo el país, porque falta mucha cultura de respeto hacia las personas con discapacidad. Para ORP TV, Ana Karen Moreno.